¡Levántate y pelea! Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hoy nos vamos a enfocar, porque sé que hemos venido estudiando esto, pero hoy nos vamos a enfocar en Efesios 6.14. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegido, con o por la coraza de justicia. Si usted se imagina a un soldado ahorita, se han dado cuenta que todos andan con un chaleco antibalas. Que básicamente es una placa como de acero, no sé qué metal, que impide que las balas, o las flechas, o los cuchillos, lo que sea, le hagan daño a los órganos vitales. Si, si han visto. En la antigüedad, cuando fue escrito esto, era una cosa literalmente metálica que iba de aquí a acá, protegiendo los órganos vitales. Básicamente, protegiendo el corazón. La Biblia nos dice, guarda tu corazón. Protege tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Cierto? Entonces, aunque vemos aquí como una aplicación física. Entendemos que el Señor nos está hablando de algo espiritual. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué es lo que nos protege? ¿Qué es proteger nuestro corazón? Entonces, vamos a ver qué es la justicia, para entender qué es la coraza de justicia. En el mundo entero, se representa la justicia como esto. ¿Cierto? Usted ha visto la justicia. Ciega. Pues vendada. ¿Cierto? Que no sea por lo que ve, sino por lo que pesa. Y con una espada en la otra mano. Adivine para qué la espada. Para cortar todo aquello que no sea justo. Entonces, la justicia de Dios. Está para protegernos de la muerte. El día que uno entiende eso. Uno entiende la necesidad de vivir en la justicia de Dios. ¿Qué es muerte? Lo opuesto a la vida. ¿Cierto que sí? Entonces, todo aquello. ¿Y qué es vida donde hay fruto? Jesús fue a una higuera, a un árbol, a buscar fruto. Y cuando no encontró fruto. La maldijo. La higuera murió. ¿Ok? En Juan capítulo 15. Jesús enseña acerca del fruto. Jesús está enseñando acerca del fruto. Y dice que todo árbol bueno debe dar fruto bueno. Y Él dice que todos debemos dar fruto en Él. Él dice que si tú estás en mí. Y no das fruto. Y no das fruto. Serás cortado. Te secarás. Y serás echado al fuego. Entonces, el Señor demanda que demos fruto. Todo lo que está vivo debe dar fruto. Porque si no da fruto. Es estéril. O por decirlo de alguna manera. Eunuco espiritual. Eunuco es aquel que no puede producir fruto. Eunuco es aquel que no puede producir fruto o tener niños. La iglesia cristiana. No da fruto. Por eso la iglesia cristiana no está cambiando el mundo. Porque en vez de tener un centro de vida. Tenemos un centro de esterilización. Tenemos un centro de esterilización. Mi esposa me exigió que me hiciera la vasectomía. No porque no le gustaran a los niños. Sino porque casi se mueren los últimos dos partos. Entonces, me dijo. De escoger. Me hiciera la vasectomía. Pero ya había dado fruto. Pero ya había dado fruto. El que no sabe, tengo cinco hijos. Entonces, y una nieta. Pero la mayoría de iglesias. Trae a la gente. Y les hace la vasectomía. Métete aquí. No vayas. No vuelvas al mundo. No, pues que soy médico exitoso. El Señor te quiere aquí pastoreando. No vayas al mundo. Porque el mundo te va a corromper. Ay, pero es que yo soñaba con ser cantante famoso. Ven y canta en el ministerio de alabanza. Dedícale tus dones al Señor. Porque si no el mundo te va a comer. Ah, pero es que yo soy un empresario exitoso. Y tengo mucho dinero. Ven de todo lo que tienes. Dáselo al Señor. Yo se lo administro. Y ven a la iglesia. Y yo te daré lo que necesito. Y entonces lo que estamos haciendo es sacando los que pueden traer vida en el mundo y los metemos en el centro de esterilización y los convertimos en eunucos espirituales. Y entonces hemos confundido el fruto, la vida cristiana con los dones y los talentos. No, es que está dando un fruto. Canta como los ángeles. ¿Y qué fruto está dando? Pues ya tiene otros dos cantando como los ángeles. Eso es cool, pero cambia eso el mundo. Perdón, no quiero ser brusco. Yo no estoy hablando en contra de los ministerios de alabanza. Estoy diciendo que eso no es lo único para hacer en el mundo. Yo estoy convencido que nosotros no necesitamos más predicadores. Me explico. Predicadores profesionales que nos paremos aquí aburrirlos por hora y media, no. Necesitamos cientos de predicadores que cada día en su trabajo, en su escuela, en su universidad, en su vecindario, en su propia casa, prediquen con su vida, no solamente echando palabras. Necesitamos cientos de predicadores que en su vida diaria, en su escuela, en su trabajo, en su familia, en su vecindad, pueden predicar con su vida. Eso produce vida. Eso produce vida. Eso es lo que necesitamos. Vida. Entonces, dice la palabra de Dios, protéjanse con la coraza de justicia. Protejan sus órganos vitales para que no mueran. Una persona que no produce fruto, seguramente no se puso la coraza de justicia. Espiritualmente está castrada. ¿Qué es lo que produce la muerte? Romanos capítulo 5, verso 12, dice Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. cuando Adam sin sin enter the world through one man Adam sin brought death so death spread to everyone for everyone sin yes people sin even before the law was given but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Entonces, ¿qué es lo que trae muerte? So what is that what is it that brings death? Más fuerte, con ganas. So get out loud. El pecado es lo que produce la muerte. Entonces, si el Señor no está diciendo que nos pongamos una coraza de justicia, para protegernos nuestros órganos vitales para que no mueran ¿de qué es que nos quiere proteger el Señor? Del pecado. Porque el pecado es el que produce la muerte. ¿Amén? ¿Y eso claro? ¿De qué nos quiere proteger el Señor? Del pecado. Entonces, Él dice, pónganse la coraza de justicia. Entonces, entendemos, o más bien, deducimos, que si me pongo ese chaleco de justicia, el pecado no va a poder entrar en mí. ¿Están siguiendo? Entonces, yo no sé si a usted le gusta vivir en muerte espiritual. No va a explicar que es muerte espiritual para que entienda. Cuando usted no ve fruto en nada. Cuando usted quiere ver el fruto de Dios en su relación de pareja. Pero no, eso todos los días sigue igual, los mismos problemas, las mismas cosas, la misma apatía, la misma sequedad. Eso le dice, aquí como que no hay vida en esta relación. O tal vez usted quiere ver vida en la relación con sus hijos. Que lo que era antes ya no sea. Que haya buena relación. Que haya unidad. Que haya paz, que haya gozo. Que podamos caminar juntos como familias. Pero tal vez no lo ves. Pero tal vez no lo ves. Entonces no hay vida. En las finanzas. En sus finanzas. Si uno está caminando en justicia. No puede haber escasez. Porque el Señor lo prometió. ¿Cierto? Encárgate, ocúpate del reino de su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No te afanes con qué vas a comer o con qué te vas a vestir. Que mi Padre que te creó sabes que tienes esas necesidades. Ocúpate del reino de su justicia y Él se ocupará de tus necesidades. ¿Se entiende? Yo no dije que Él se ocupará de tenerte una cuenta en el banco con varios millones. Yo no dije que Él se va a ocupar de todo lo tuyo. Si tú te ocupas de lo de Él. ¿Cierto? Pero si tú todavía tienes que ayunar para poder pagar el recibo del gas. Si pagar tus gastos básicos es tu mayor preocupación. Tú no estás viviendo la vida abundante de la que habla Juan 10.10. Sino que por el contrario el ladrón todavía está robando, matando y destruyendo. La salud la salud es vida pero si todos los días estás luchando con alergias con una cosa con el dolor aquí con el dolor allí ¿No vino Jesús a vencer toda enfermedad? ¿No dijo que la herencia en Cristo es todas esas cosas? ¿No dijo que la herencia en Cristo es todas estas cosas y más? Entonces la muerte no puede estar reinando en nuestra vida. Entonces si estas o algunas otras cosas en las que no ves el fruto están presentes en alguna área de tu vida la pregunta obvia que surge ¿Cuál es? ¿Cuál pecado estoy admitiendo en esa área de mi vida? Voy a poner un ejemplo Veinte años Cinco seminarios de parejas Y seguimos con las mismas peleas Mejoran un ratito mientras hacemos el seminario Hasta nos comprometimos de nuevo Renovamos votos Pero las cosas siguen igual La pregunta sería ¿Cuál pecado hay? ¿Cuál pecado es que estás escondiendo? De pronto es un pecado obvio Yo quiero que mi relación de pareja mejore Pero cada vez que nadie me ve ando habiendo pornografía No va a funcionar Es un pecado Hay muerte en mi relación O de pronto uno que no está novio pero es pecado Es que yo nunca perdoné lo que me hizo cuando éramos novios hace veintipico de años La falta de perdón es pecado Y le da cabida al diablo Si usted no me la cree lea Efesios 4.27 y verá que ahí dice Que una ofensa no perdonada le da cabida al diablo Entonces ¿Se entiende el por qué el objetivo nuestro debería ser cada día buscar cuál pecado hay en mi vida Para que haya muerte En vez de estar disfrutando de la vida abundante ¿Saben cuál es nuestro problema como cristianos? Que nos enseñaron que el testimonio es hablar de lo que pasó hace veinte años Entonces nos pregunta nuestro testimonio de cristianos Ah no si yo conocí por lo menos en mi caso yo conocí al Señor el 18 de abril de 1998 Ese día tenía como tres amenazas de muerte Problemas con la ley Tenía alcoholismo Drogadicción Había perdido mi matrimonio Había perdido mis dos hijos mayores Literal no me quería ni mi mamá Y me quería morir odiaba mi vida Y entonces conocí al Señor Hace dieciocho años Y todo cambió Ese es un testimonio ¿Si o no? Pero si después de dieciocho años ese sigue siendo mi testimonio Entonces realmente yo me quedé fue parado hace dieciocho años Porque eso fue lo que pasó Pero mi testimonio debe ser lo que Dios está haciendo hoy Entonces me preguntan ¿Cuál es tu testimonio? Que amanezco todos los días al lado de mi esposa y lo primero que hace es sonreírse Y no creo que sea porque le parezco chistoso Que mis hijos están conmigo y sirven conmigo en el ministerio Lo que se hizo esta semana acabamos de llegar de México lo que está pasando Que estoy con salud Que veo vida y fruto en lo que estoy haciendo Ese es mi testimonio hoy Mi testimonio es que no hay una sola persona que pueda decir que le debo plata No mentira si el banco Escocia Bank De la casa Pero bueno ahí está la casa si la quiere Pero me refiero no hay nadie que pueda decir me quedo de pagar y no me pagó Me dijo que iba a hacer esto y no lo hizo Se comprometió a esto y no lo cumplió No hay una sola persona que pueda pararse y decirlo No hay una mujer que pueda decir es que me echó los perros y me lo pidió Entonces para mí ese es mi testimonio Que estoy vivo en Cristo Y la vida que sale de mí es Cristo Eso es lo que tenemos que buscar cada día de nuestra vida Ahora hay cosas en las que sigo luchando Por ejemplo Yo soy muy fuerte para hablar Muy rudo Y eso me trae problemas Especialmente con mi esposa Pero como no lo consideraba pecado Yo me escudaba en que yo era así Siempre he sido así Tú te enamoraste de mí así Y yo soy así Hasta que un día Haceme un poco Leyendo la palabra No hayan entre ustedes palabras ásperas Y me puse a buscar rudeza Aspereza Todo eso Y concluí que es pecado Estoy luchando con eso ahorita Y siempre habrá algo más que nosotros vamos a encontrar Pero cuál es el problema nosotros somos cristianos Que llegamos a la iglesia Y de ahí en adelante nos creemos mejor que el resto del mundo Es que yo ya no robo Yo ya no tomo Yo ya no fornico Yo ya soy bueno Y nos dedicamos a juzgar al resto de la gente En cambio el esposo de tu hermana Borracho Yo no La vecina Chismosa Y nos creemos mejor que el resto de la gente En vez de mirar si todavía podemos ser mejores padres mejores hijos mejores amigos mejores esposos Orar como oraba el Rey David ¿Cómo oraba el Rey David? Señor muéstrame los pecados que me son ocultos aquellos que yo mismo no conozco ¿Por qué él oraría por pecados que le son ocultos? ¿Por qué él concluiría que había pecado en él? Se me ocurre pensar que porque tal vez en algunas áreas él no veía vida, fruto Por ejemplo si usted mira la vida del Rey David se dará cuenta que tuvo una pésima relación con todos los hijos Entonces seguramente eso era lo que él buscaba Mi consejo es que todos los días busques en aquellas áreas de la vida en las que todavía no das el fruto que quisieras ver Señor muéstrame ¿Cuál es mi pecado allí? Tal vez no lo conozco Tal vez no lo veo Muéstrame mi pecado Estoy en la introducción Entonces vamos de una ¿Qué es el pecado entonces? Ah no ya dije eso ya que era el pecado Pero entonces hay dos tipos de justicia Hay una justicia que se llama la justicia propia Nuestra justicia Lo que nosotros consideramos justos ¿Por qué? Porque vuelvo y digo nosotros caemos en esa tentación de decir es que yo soy bueno El problema es que nos comparamos con otros seres humanos Es que imagínese a Julio Yo no tomo como Julio Yo no trato a mi mujer como Julio Yo no trato a mi mujer como Julio Yo no hago lo que hace Julio Pero yo me creo mejor que Julio Pero el problema es que nuestro punto de referencia no es Julio Ni siquiera el pastor Andrés con todo y lo querido que es Nuestro punto de referencia es Cristo Jesús Él es la justicia Entonces si en vez de compararnos con las demás personas nos comparamos con Jesús la cosa va a cambiar bastante Entonces ¿Esa justicia propia cómo es? ¿Cómo es esa justicia propia? ¿Qué dice la Biblia de esa justicia propia? Isaías 64 5 y 6 por ejemplo Dice Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia Todos nos marchitamos como hojas Nuestras iniquidades nos arrastran como el bien 64 5 y 6 That one looks really nice That says you go to the encounter of those that are happy and that practice righteousness and then remember your ways but then you get angry if we actually try to deviate from them How can we then become safe? Every single one of us are actually unclean Every single one of our righteousness actions are actually like filthy rags in which we actually wither like leaves and our inequities are actually carrying it like the wind Entonces básicamente lo que el Señor está diciendo es que lo que nosotros consideramos justo para Él es un trapo de inmundicia A mí me pasó mis primeros años de cristiano Ni tan primeros como hasta el séptimo año Octavo año en una crisis impresionante económica cuando le digo una crisis era que en Miami trabajando como burro con mi esposa y yo y dormíamos en el piso en tres colchonetas pero servíamos en la iglesia todos los días yo hasta decía yo sirvo hasta más que el pastor porque el pastor descansa un día yo no yo sirvo los siete días de la semana yo era hasta mejor que el pastor yo me creía más justo y entonces yo peleaba con Dios le decía pero tu palabra dice no hay justo que mendigue pan y a nosotros ni porque trabajamos todo se nos va como entre sacos rotos y yo vivía argumentando con Dios no un día no dos semanas no tres años y entonces hacía más cosas buenas y le hacía inventario a Dios tú no ves que yo ayuno tú no ves que aunque no me alcanza yo días tú no ves que yo sirvo que yo soy justo hasta que un día leí Isaías 58 y en el verso 2 dice porque día tras día me buscas y deseas conocer mis caminos como si fueras alguien que practica la justicia como si no hubieras abandonado mis mandamientos me pides decisiones justas y deseas acercarte a mí ese día entendí que yo le estaba diciendo a Dios que yo era muy bueno y Él me debía pero que en realidad yo no había entendido que era la justicia de Dios yo vivía en mi propia justicia porque la justicia es Cristo Jesús no importa que hagas eso no se puede ser contado como justicia si no es Cristo en ti quien lo hace por ejemplo uno suele decir es que yo antes mataba ya no mato yo antes robaba ya no robo yo antes adulteraba ya no adultero pero eso es como si tu hijo te dice sentado en la casa viendo televisión todo el día ay pero ya fumaba ya no fumo hermano haga algo con su vida trabaje estudia al menos lave los platos ay papá mamá usted si es canzona no ve que yo antes me la pasaba de rumba y ahora mantengo aquí en la casa entonces que quiere que haga que contestaría a usted ay tan divino mi gordito tan juicioso camine le compro otro fuego para el vestido lo voy a premiar porque ya no fumas ya no tomas ya no mantienes en los nightclubs si o no usted si haría eso lo mínimo que se espera y usted es que no fume no tome no ande robando no ande pagando en la calle metido en problemas pero de ahí para allá lo que se espera de usted es que sea productivo cierto que si entonces nuestra justicia delante de Dios es ay ya no robo ay ya no tomo ay ya no fumo sino permitir que Cristo en nosotros viva y sea la justicia vamos a ver rápidamente que es eso de que Jesús es la justicia segunda de Corintios 5 21 dice al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él en quien en Cristo Jesús recibamos la justicia de Dios mire lo que dice primera de Corintios 6 9 al 11 no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores eran el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios entonces vamos a la parte práctica que es la justicia de Dios entonces es cuando tú te paras aquí y en este lado está la palabra de Dios y en este lado está la palabra de Dios Jesucristo la palabra de Dios se hizo vida se hizo hombre y habitó entre nosotros Juan capítulo 1 Jesucristo es la ley y los profetas él es la justicia de Dios y aquí estás tú si esto pesa más y no está en balance hay injusticia injusticia ¿se entendió? vamos a poner ejemplos si tú vives conforme a tu palabra lo que tú sabes lo que tú aprendiste lo que tus papás te enseñaron lo que aprendiste en la escuela lo que todo el mundo dice y hace es que todo el mundo tiene sexo y no digo malo todo el mundo lo hace en la universidad todo eso es normal ¿qué dice Dios? ¿qué dice Jesús? ¿cuándo te casas? ¿sí o no? entonces si tu palabra no pesa lo mismo que la palabra de Dios si tu concepto no es igual que el concepto de Dios ¿estarás viviendo en justicia o en injusticia? ¿y entonces eso que produce en tu vida? pero como con más ganas como con convencimiento es que mire si usted entiende esto va a vivir espectacularmente bien todo va a ver bien porque el problema nuestro es razonar la palabra el problema nosotros es estudiar la palabra a ver si me convence la palabra no es para ver si me convence la palabra es para creerla por eso es por fe fe es creer en lo que no veo y esperar lo que ahí dice ay pero es que todos mis amigos tienen sexo y les que la pasan bueno pero el señor dice que no ok por fe yo le voy a hacer caso al señor sabes que vas a cosechar un hogar espectacular pasen todas las áreas de tu vida mucha felicidad y gozo si solamente en ese punto lo hubiéramos hecho caso a Dios no habría enfermedad de transmisión sexual habría sida no habrían personas sin padre hijos sin padre no habría tráfico de blanco de trata sexual no habría abortos les imagina la cantidad de maldad que no existiría si solamente en ese punto lo hubiéramos hecho caso a Dios si no logran mesurar o no ahora quiero que lo mesures en tu vida que tal si tú le obedeces a Dios solo en ese punto la mayoría de problemas en tu vida se van a acabar la muerte en tu vida matrimonial en tus relaciones en muchas cosas va a irse básicamente vivir en justicia es que no se haga mi voluntad sino la de él por ponerse la coraza de justicia es decir yo no voy a vivir para lo que yo pienso quiero y me parece voy a vivir para hacer tu voluntad el pensamiento que inmediatamente viene es eso va a ser aburrido eso va a ser complicado eso no va a ser posible va a ser desagradable pero que dice la palabra que su voluntad es buena que su voluntad es agradable que su voluntad es perfecta entonces o me pongo a razonar a ver si yo tengo la razón o él o decido creerlo por fe va bien señor lo voy a hacer como tú digas con el tiempo tú empiezas a mirar a tu lado y dices ve y yo que le tenía miedo a la voluntad de Dios y ahora que me doy cuenta es bueno me agrada todo funciona bien yo duré 30 años tratando de tener un matrimonio como yo quería pensando que amar a mis hijos era darle todo lo que me pedían pensando que ser feliz era tener mucho dinero y pasear y salir y comprar y ahora a los 48 años me doy cuenta que hacer la voluntad de Dios es buenísimo me agrada más que cualquier otra cosa que he vivido en la vida y es perfecto y es perfecto puedo disfrutar de todo vale la pena pero no podía esperar a que todo fuera bueno agradable y perfecto para decir bueno está bien lo voy a hacer no porque no habría fe la fe es creer que si Jesucristo lo dice así es por ejemplo Jesucristo vino a decirnos perdonen no importa lo que te hayan hecho no fue una persona fue Satanás y sus demonios que usó la persona tu lucha no es contra seres humanos es contra seres espirituales entonces perdona a las personas no importa lo que te hicieron ellos no sabían lo que estaban haciendo perdónalos porque si tú perdonas al que te hizo daño tu Padre que está en los cielos a ti también te perdonará si han leído eso si lo han orado en el Padre nuestro perdona a otros tus ofensas para que tu Padre que está en los cielos te perdone a ti si bueno la mayoría de la gente no perdona entonces no es que lo que me hicieron a mi no tiene perdón pero Dios dice perdona pero Dios dice perdona no hay justicia por pararme en mi voluntad de no perdonar como vivo con amargura con enojo con resentimiento con ira con violencia odiando y cual es la cosecha de eso problemas malas relaciones angustia si o no yo se que en esta iglesia no pasa pero solo para que ustedes sepan lo que pasa en el mundo exterior entonces realmente la justicia de Dios es para nuestro beneficio cual es el problema nuestro que nosotros no hemos aprendido que en la justicia de Dios el pecado es el culpable no la persona me explico porque eso tiene su si Dios odiara a la gente nunca hubiera mandado a su hijo por la gente nos hubiera acabado a todos por igual pero el Señor quiere que entendamos lo que entendió el apóstol Pablo en Romanos 5, 6 y 7 el problema no soy yo el problema es el pecado que habita en mi entonces el Señor quiere que identifiquemos el pecado lo odiemos y lo saquemos de nuestra vida cuando yo acepté a Cristo el día que yo acepté a Cristo 18 de abril del 98 ese día yo entré a esa iglesia a ese garaje odiando mi vida odiaba ser borracho odiaba meter cocaína odiaba los negocios torcidos odiaba estar mal con mi esposa odiaba que mis hijos me tuvieran miedo odiaba todo en mi vida entonces cuando me dijeron que Cristo era una nueva vida yo dije yo quiero tratar eso porque odio esta vida por eso hubo un cambio pero mientras yo no odie esto no voy a recibir esto otro si tú no odias la pornografía o la falta de perdón porque te roba la paz el gozo la satisfacción con tu familia porque te mantiene enojado iracundo mientras tú no odies eso no vas a anhelar algo diferente mientras tú no entiendas que eso es injusticia no vas a anhelar la justicia hay que morir algo para que algo nazca pero yo no puedo querer seguir haciendo esto y disfrutar de esto porque no funciona eso me convierte en una persona de doble ánimo que quiero agradar a Dios pero disfrutar de lo que diablo dice el mundo dice y una persona de doble ánimo no recibirá cosa alguna de Dios dice la palabra ¿entiendes? yo no puedo amar a unos y odiar a otros o los amo a todos o los odio a todos porque yo no puedo decir que amo a Dios si hay una persona a la que odio ay pues es que solo una no importa hasta que no ames no vas a poder amar a Dios ahora yo sé que todo eso uno dice pero es que eso la verdad es imposible ¿a cuánto les parece fácil? es imposible es imposible es imposible por eso es que tenemos que rendirnos a Él para que Él lo haga en nosotros Juan 16 7 y 8 Jesús dijo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no lo hago el Consolador el Espíritu Santo no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio y ahora sí con esto terminamos entender esto es rendirnos al hecho de Señor yo estoy viviendo muerte espiritual y odiar eso no yo quiero paz yo quiero gozo yo quiero todo lo que tú ofreces pero eso nos debe llevar a concluir algo aunque yo he hecho todo lo que creo que debo hacer para obtenerlo no ha funcionado yo por 30 años no fue que quise ser infeliz y vivir maluco nunca yo no creo que ninguno de ustedes se casó para hacer vivir amargado así que no vivir mal me voy a casar cierto que no tampoco creo que ninguno dijo ay yo me voy a Canadá porque si quiero vivir bien mal quiero vivir aburrido todos los días de mi vida si o no ninguno entonces tenemos que concluir hombre aunque yo he querido hacerlo bueno termino haciendo lo que no quiero hacer y ahí es donde uno se rinde y ahí es donde uno se rinde y uno dice sabes que señor me rindo ya vi que yo no lo puedo hacer hazlo tú en mí te acepto como mi señor y salvador acepto vivir conforme a tu palabra odio mi manera de vivir renuncio a mi manera de vivir quiero vivir para ti pero no puedo solo dame tu Espíritu Santo tú lo prometiste tú dijiste yo me voy pero te enviaré mi Espíritu Santo y Él en nosotros nos va a permitir vivir la vida cristiana es así de simple la parte que nosotros tenemos que hacer es odiar la injusticia odiar la vida que no es conforme a la palabra mientras uno no odie eso nunca va a disfrutar de la vida abundante si tú dices yo quiero la vida abundante yo no quiero dejar de hacer esto que se me gusta yo fui alcohólico entonces para mí tomar frago tiene una connotación bastante fuerte hay preguntas que la gente hace pastor y tomarse dos o tres traguitos es pecado mi respuesta es cuando yo empecé a tomar yo no me empaqué nueve litros de whisky en sello negro pero a los treinta años solo me tomé nueve litros de whisky y casi me muero se me quemó todo el tracto intestinal la glótis se me quemó y se inflamó y me cerró la tráquea casi me mato tomando entonces cuando a mí me preguntan pastor ¿un trago es pecado? yo le digo le preguntaste a la persona equivocada porque yo odio el trago lo odio porque para mí es sinónimo de muerte me robó el amor y el respeto de mi esposa me hizo maltratar a mis hijos hasta que me odiaron me hizo perder años de mi vida en la cárcel yo lo odio entonces si tú me preguntas si una cerveza es pecado para mí es cianuro lo odio entonces tú sabes cuál es la posibilidad de que yo me tome una cerveza cero porque es pecado yo no sé para ti pero yo la odio si lo que has robado matado destruido en tu vida sea lo que sea tú lo admites aunque sea un poquito en tu vida te va a destruir pero si tú lo odias y le dices señor yo no quiero hacer eso más yo te quiero a ti quiero tu vida abundante quiero servirte a ti quiero dar fruto en todo y te agarras de él todo va a ser diferente el Espíritu Santo te va a dar la autoridad para vencer lo que sea y básicamente la conclusión es la siguiente nosotros todos los días tenemos la llave para abrir la puerta del cielo o la puerta del infierno si usted lee el último versículo del capítulo 1 de Juan él dijo yo soy la escalera al cielo si lo lee en nueva traducción viviente si lee otras traducciones le dice que sobre él suben y bajan los ángeles del cielo Jesús dijo de él mismo que él era la puerta el camino la verdad la vida Jesucristo la palabra de Dios te abre la puerta del cielo cada instante de tu vida cada minuto en cualquier decisión creer en la verdad que solo Dios dice la verdad eso produce vida en toda área pero también en cada momento de la vida podemos abrir la puerta del infierno cuando le creemos al diablo lo que dice y tú dirás yo como sé si es el diablo pues la biblia dice que satanás es el príncipe o gobernador de este mundo todo lo que el mundo dice es del diablo todo no hay una sola cosa que el mundo te diga que te lleve a Dios si tú decides vivir como dice el mundo vas a ver muerte relaciones rotas vas a vivir condenando o condenado o sea juzgando a otros o tú condenado son las dos opciones vivir en paz o vivir con enojo vivir en amor o vivir en odio vivir en gozo o vivir en angustia vivir seguro el día de hoy o todos los días comiéndose las sueñas por el día de mañana es tu decisión ya está hecho a quien le vas a creer hay una solución o más bien como venir entonces a ese camino a esa puerta como entrar esa es la esencia de la predicación de Jesús lean los cuatro evangelios Jesús en los cuatro evangelios todo el tiempo lea lo mismo si identifican algo que no es de Él pidan perdón arrepiéntanse y si sienten saben en su corazón de que sienten resentimiento o odio hacia alguien perdónenlo ya no es tan difícil ¿cierto que no? no es tan complicado ¿no? 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 sin embargo en la práctica cuando estamos ayudando a una persona hay personas de pronto que su papá les hizo muchísimo daño hemos tenido muchos desgraciadamente muchos casos de papás que abusaron sus propias hijas o madres que sabían del abuso y lo permitieron y por más que la persona quiere perdonar no puede yo quiero pero no puedo pero cuando en tu mente tú decides creerle a Dios Señor yo sé que es lo correcto para hacer entonces como tú crees en eso Él dice el que me invoque será salvo si ha creído en su corazón como yo creo que esa es la verdad y que eso es lo que hay que hacer tú lo invocas Señor yo quiero perdonar pero no puedo pero tú dijiste que contigo todo lo puedo así que Espíritu Santo te necesito ayúdame tú eres el ayudador te necesito para poder vivir en tu justicia para poder hacer lo que tú quieres entonces el Espíritu Santo en ti lo va a hacer pero primero tiene que haber en la mente la decisión y la diferenciación de yo quiero seguir así o realmente quiero creer lo que Dios dice ¿cuántas veces usted ha querido dejar de hacer algo pero lo vuelve a hacer? ¿un pecado? gritar enojarse ¿qué sé yo? que a veces llega uno a concluir y dice por más que quiero nunca voy a poder dejar de hacerlo pero si en tu mente tú lo llamas como es y tú dices esto es pecado y lo voy a odiar y no lo quiero más pero no puedo dejarlo eso decía el apóstol Pablo pobre de mí ¿quién me librará de esto? quería el pecado gracias a Dios por Cristo Jesús Espíritu Santo entendí que el pecado me trae muerte odio el pecado pero no me puedo liberar de él libérame y es donde Espíritu Santo obra en ti la justificación la santificación te limpia y te separa del pecado pero cuando en tu mente tú admitiste la justicia de Dios pero no va a pasar simplemente porque ores Padre si es tu voluntad quita de mí este pecado tiene que haber acción tiene que haber una decisión consciente de llamar pecado lo que es pecado odiar el pecado porque trae muerte a mi mujer odiar ser un eunuco espiritual y permitir que la vida abundante la vida nueva que es Cristo Jesús vengame yo no sé cuál sea tu reacción en este momento a esa palabra me gustaría sugerir algo qué tal si cierras tus ojos y ahí en tu silla piensa por unos segundos si realmente tú quieres una vida diferente si tú realmente quieres esa vida abundante que Dios promete si tú realmente quieres lo que Cristo ganó para ti en la cruz Él en la cruz venció al pecado venció la muerte pero luego resucitó en cuerpo para demostrarte que si tú lo crees hoy en tu mente tomas la decisión de creerlo el Espíritu Santo tiene el poder para hacer lo mismo que hizo en Jesucristo hacerlo en ti resucitar tu cuerpo no sólo que cuando te mueras tu alma se vaya al cielo pero que tu cuerpo ya no le sirva al pecado sino que tu cuerpo sea lo que dijimos al principio ese sacrificio vivo santo y agradable a Dios me gustaría sugerirte que ahí con los ojos cerrados me digas al Señor si tienes ese convencimiento Señor no quiero vivir más mi vida a mi manera no quiero vivir más haciendo mi voluntad quiero odiar esta vida que no me ha dejado sino angustia tristeza afán no sé que te haya dejado tal vez una mala relación de pareja tal vez mala relación con tus padres yo que sé y esto no tiene que ver con si llevas una semana viniendo a la iglesia o diez años eso no importa es si quieres realmente vivir la vida abundante y que tal si sin importar quien esté a tu lado se lo dices al Señor y porque hay que decirlo porque Romanos diez nueve y diez dice que si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca serás salvo serás justificado hace dieciocho años llorando de rodillas enfrente en un altar yo le dije Señor ya no quiero más esta vida no la quiero más ya no más yo quiero eso que tú prometes odio mi vida pero quiero tu vida y morí a mi vida anterior para que Él me diera una nueva vida no fue fácil fue imposible pero para eso vino el Espíritu Santo para provocar en nosotros un nuevo nacimiento una nueva vida una vida abundante hay un mentiroso que te está diciendo en tu mente tú ya hiciste esa oración yo no te estoy hablando de ninguna oración yo te estoy hablando de tu vida estoy hablando de tu vida estoy hablando de tu realidad hoy que puedas morir a lo que has creído hasta el día de hoy para recibir esa vida abundante una nueva manera de pensar así que si tú quieres repetir conmigo esta oración a mí me ha dado mucho resultado y Dios no tiene favoritos así que lo que es para uno es para todos dile papito Dios me arrepiento de vivir mi vida a mi manera en mis conceptos quiero tu vida abundante quiero tu vida eterna quiero todo lo que tú prometes dame esa vida hoy quiero morir a mi manera de vivir a mi justicia para vivir en tu justicia en tu palabra no sé cómo hacerlo por favor dame tu Espíritu Santo para que me guíe y me ayude a ser obediente Señor quiero la vida la vida eterna la vida abundante que tu Hijo Jesucristo ganó para mí en la cruz gracias Señor gracias Padre no es la oración que hacemos es lo que hemos decidido en el corazón o sea si en tu corazón tú realmente crees que hay una vida diferente que Jesucristo murió en la cruz para romper con esa vida anterior pagar por tus pecados y darte un nuevo nacimiento y eso es lo que has dicho con tu boca literalmente hay una nueva vida hay un poder operando ahora en ti que te va a realmente llevar a asquear a odiar todo aquello que te separa es Él que lo va a hacer pero tiene que ser esos dos requisitos creerlo en el corazón y decírselo y no tiene que ser aquí si ahora en tu carro esta noche en el baño después de cepillarte los dientes le dices papito Dios yo no quiero seguir viviendo este matrimonio de esta manera o yo no quiero seguir viviendo así con mis papás o con mis hijos señor yo no quiero seguir haciendo este trabajo el resto de mi vida yo no quiero que mi vida se transcurra simplemente de la casa al trabajo del trabajo a la casa hasta el día que me muera yo no sé que sea señor yo no quiero seguir viviendo en esta soledad señor yo no quiero seguir sintiendo que mi vida no produce fruto lo que sea pero cuando esa oración es sincera con el Padre y entendemos que la razón por la cual nos sentimos así es porque no hemos muerto a lo que nosotros creemos que es nuestra justicia es porque no hemos muerto a lo que nosotros creemos que es nuestra justicia para darle paso a su justicia no nos hemos vestido con esa coraza de justicia hasta que no nos arrepintamos de eso no va a pasar levántate y pelea que es nuestra justicia